Ifigenia 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 Tal y como te lo puedes imaginar, en un principio, el rey desechó esa idea, pues no quería que su hija muriera. Sin embargo, al darse cuenta que no habría otra escapatoria, empezó a barajar esa idea como la única salvación. Agamenón mandó llamar a su hija, quien se encontraba en Micenas, diciéndole que había sido comprometida con Aquiles. A pesar de ello, en el instante en el que llegara a donde se encontraba su padre, Calcante sería el encargado de ofrecerla en sacrificio. De acuerdo a lo que sabemos acerca de este mito, en el instante en el que la joven iba a ser sacrificada, la diosa se apiado de ella y se la llevó de inmediato a Tauride, lugar en donde la convirtió en sacerdotisa. ¡Gracias! ¡Gracias!